Hey que onda amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y les traigo un nuevo gameplay, más bien dicho una guía de maestros de Naruto Tuburuto y Shinobi Striker y esta vez es de nada más y nada menos que Naruto Uzumaki y bueno como verán pues me puse guapérrimo, me puse guapo empoderado y aquí con el traje de Naruto y vamos a la biblioteca ninjutsu, o sea con Sasuke Uchihita vamos a seleccionar maestro de RV y nos sale aquí Naruto Uzumaki, nos van a dar diferentes herramientas y accesorios, más bien dicho habilidades ninja, me van a dar el Rasengan, el como segunda opción me van a dar a él como personaje jugable, me van a dar el Rasen Shuriken también me van a dar un Jutsu clon de sombra como Jutsu de sustitución y el Odama Rasengan, Rasengan masivo, el super Rasengan, lo demás es puros rollos y lo importante es que bueno te regalan una camisa que ahorita la vamos a ver y aparte me dan el logro de Uzumaki, entonces estos son lo que nos dan, yo obviamente yo ya completé todo, las Shurikens doradas, ya tengo las 5 y pues vamos a checar lo que nos regalan, vamos a checarlo bien ya estamos aquí en la posada y como verán pues Naruto siempre es de ataque, Naruto es un personaje que sus Jutsus son de ataque vamos a irnos a los trajes para que vean la camisa que te regalan, bien chicos esta es la camisa que realmente te regala una vez que hayas completado todas las Shurikens de Naruto o por lo menos la primera Shuriken y bueno vamos a ponernos ahorita un pantalón que le quede bien, que conviene bien y quiero que veamos las habilidades vamos a ninjutsu y vamos a ver la primera ninjutsu que te da Naruto, bien el primer ninjutsu que te da Naruto es el Rasengan con un poder de 2 puntos y un alcance de 2 puntos su enfriamiento es de 13 segundos, es un Jutsu que comprime una bola de chakra acelerado con el puño del usuario y lo lanza hacia el objetivo tras impactar lo derriba con mucha fuerza y reduce su velocidad de movimiento, es una muy buena técnica y pues lo única desventaja es que pues tú te lanzas hacia el enemigo el segundo Jutsu es el Rasen Shuriken este Jutsu de Rasen Shuriken tiene un poder de 3 puntos y un alcance de 5 puntos, tiene muy buen alcance su enfriamiento es de 16, este Jutsu lanza a gran velocidad hacia el objetivo un chakra de alta densidad con forma de Shuriken gigante al impactar contra un objetivo disminuye su defensa, este es muy buen ninjutsu, muy buena técnica, lo recomiendo ya que lo lanza y tiene un muy buen alcance y además disminuye la defensa al momento de impactar con algún objetivo bien, su Jutsu de sustitución es un Jutsu clon de sombras, tiene un enfriamiento de 25, está accesible 25 de enfriamiento, crea un clon del usuario que permite escapar de los ataques enemigos el clon dura un rato para que sea más fácil esconderse del enemigo, este Jutsu tiene un tiempo de recarga largo es muy bueno ya que lo que hace es que una vez que pues tú haces el cambiazo por así decirlo tu enemigo está golpeando al clon de sombra mientras que tú te puedes esconder o de plano atacarlo mientras que está atacando a tu clon entonces es una habilidad buena pero su enfriamiento es de 25 segundos, entonces no lo recomiendo tanto bien, vamos con la técnica secreta, es el Rasengan masivo y tiene un poder de 5 puntos y una duración de 3 puntos crea un Rasengan enorme y lo lanza hacia el objetivo, tras impactar permanece en el mismo lugar durante unos instantes aunque tiene un poco alcance requiere poca energía de técnica secreta y tarda un poco en activarse esto quiere decir que para acumular toda la técnica secreta y poderlo lanzar dura muy poco pero tarda un poco en activarse, o sea tarda un poco en rehacer el, o en hacer más bien dicho el Rasengan e impactarlo y si lo he visto bastante, es muy fácil, nada más tienen que ocupar su ninjutsu y su ninjutsu 1 y 2 para poder impactar este Rasengan masivo, para poder llenar más rápido esta barra e impactar bien chicos, ahora ya saben toda la teoría en relación a todas las técnicas de Naruto pero vamos a ocuparlas en la práctica, ahorita pues ya puse a mi personaje bien bonito con su camisa y con un pantalón negro que combine y vamos a una misión, no importa la misión que sea pero lo que quiero es que ustedes vean estas técnicas en acción, así que rapidísimo hago un corte y vemos la acción bien chicos, como están viendo en pantalla, están viendo el Rasengan en su esplendor como se ve, como está impactando a los enemigos, claro hay algunos que no les doy pero a otros si les doy, y ahí ven el esplendor del Rasengan la verdad es muy bonito, se ve muy elegante cuando impacta con una persona y los dejo para que vean el Rasengan bien, ahora van a ver videos, o más bien del gameplay que recorté del Rasengan Shuriken, ok también es una habilidad muy elegante, muy bonita, que me gusta como se ve y obviamente a la persona que impacte es a la persona o a las personas que su defensa va a bajar, ok entonces los dejo para que vean el Rasengan ahora pasamos con el Jutsu de sustitución con Clon de Sombra y pues aquí van a ver en pantalla como se utiliza e incluso ahí se puede ver el Clon, en donde me estaban pegando bien chicos, como les mencioné, pues ahí están todas las habilidades el Rasengan masivo, el Rasengan y el Clon Rasen Shuriken espero que les haya gustado, la verdad es que me encantaron estas técnicas de Naruto Uzumaki, son muy buenas y aquí están todas las habilidades de Naruto, vale no olviden por favor denle like, suscríbanse, compartan y activen la campanita de notificaciones para más videos así entonces les agradezco mucho por haber visto el video hasta aquí entonces nos vemos, hasta la próxima Goodbye Bye